¿Qué tal? Gracias por acompañarnos a través de la señal de Noticias Univisión Notivalle. Cerramos esta semana con este reporte desde la Crónica de Mexicali. Una intensa persecución policiaca que duró alrededor de 20 minutos terminó con la detención de tres sujetos. La mañana del jueves, agentes municipales perseguían a tres sujetos que iban armados con una escopeta tipo hechiza, con la cual minutos antes habían perpetrado un robo de forma violenta en una vivienda del fraccionamiento Quintas del Rey, para después huir a bordo de un vehículo Nissan Máxima sobre el boulevard Anáhuac. La persecución provocó que una unidad de la policía terminara incrustada sobre la barda del Comité Estatal de Sanidad Vegetal sobre la carretera Mexicali-San Felipe y calzada Héctor Teranterán, resultando un elemento lesionado que fue trasladado a la Clínica 30 del Seguro Social. Los delincuentes fueron capturados por los policías. Un joven recibió una descarga eléctrica al maniobrar un transformador de alta tensión. Roberto González, de 29 años, sufrió quemaduras de segundo y tercer grado en tórax, brazo izquierdo y espalda, el miércoles por la noche, al reparar un anuncio luminoso de una tienda de autoservicio situada sobre el corredor industrial Palaco y calle Octava, en González Ortega. El lesionado manipuló el transformador de alta tensión, que le provocó una severa descarga eléctrica y salió despedido varios metros, por lo que fue trasladado en condiciones graves al Hospital General a bordo de una ambulancia de bomberos. A partir de agosto se eliminarán las cuotas de inscripción en preparatorias. Los planteles de Educación Media Superior dejarán de percibir 224.579.000 pesos a nivel estatal a causa de la eliminación de inscripciones. La secretaria de Educación y Bienestar Social, María del Rosario Rodríguez, señaló que el área que se verá más afectada con esta medida será el mantenimiento de los planteles. Estas fueron las noticias de hoy. Si desea estar informado, ingrese al portal lacrónica.com. Soy Laura García, que tenga un excelente fin de semana.